Buenas tardes para todos. Es un gusto que nos acompañen en esta tarde y en esta transmisión para concluir nuestras actividades de la celebración de los 45 años de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI. Les estaremos acompañando durante el conversatorio Zulma Giraldo y Alice Beltrán. En 1975 un grupo de académicos realizaron la primera asamblea de ACOFI y en el transcurrir de estos años las actividades, proyectos y eventos que propenden por la calidad en la formación de los ingenieros muestran su desarrollo y consolidación. En esta tarde, cuando damos cierre a esta celebración, nos reunimos para conversar sobre estos 45 años de ACOFI. Así es, Alice. Para esta primera parte del conversatorio nos acompaña la ingeniera Amparo Camacho Díaz, directora académica de la División de Ingeniería de la Universidad del Norte. También nos acompaña el ingeniero Julio César Cañón, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Y el profesor Álvaro Pinilla Sepúlver, profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los Andes. Nuestros invitados especiales han sido testigos del trabajo misional de ACOFI y han participado y apoyado a la asociación en distintos procesos y en distintos momentos de su historia. En la segunda parte de este conversatorio sobre los 45 años de ACOFI, tendremos las intervenciones del presidente de la asociación, el ingeniero Roberto Carlos Incafiel Reyes, y de su director ejecutivo, el ingeniero Luis Alberto González Araújo, quienes nos compartirán sus apreciaciones sobre la perspectiva de ACOFI. En estos 45 años de trabajo de ACOFI ha sido dirigido por un grupo de destacados ingenieros. El ingeniero Roberto Enrique Montoya Villa nos comparte un poco lo que fueron esos inicios de las pruebas de CAES o Isabel Pro. En ese entonces, en esos años 2003, había un crecimiento desmesurado de programas en el país, una diversificación de las denominaciones de programas de ingeniería, con lo cual si bien había una respuesta a la demanda, sí había serias dudas en ese momento sobre la calidad de los programas. Había también una realidad y era cada vez un mundo más globalizado donde era fundamental obtener un reconocimiento de los títulos, una homologación. Y eso fue lo que llevó en su momento a que el gobierno, con la comunidad académica y no solamente de ingeniería, a nivel de la educación superior, digamos, embarcar en una cruzada, en una, realmente una verdadera apuesta por mejorar la calidad de los programas. Y en ese momento entonces se definieron una serie de instrumentos para mejorar la calidad. Estaban los estándares mínimos, lo que es la, digamos, la habilitación para poder ofrecer un registro calificado de programas. Aparecieron entonces la acreditación de alta calidad de programas unida con la acreditación institucional y los exámenes que deberían tomar los estudiantes de las diferentes carreras antes de graduarse, lo que se denominaron ECAES y posteriormente Saber Pro. Todos eran instrumentos encaminados a mejorar esa calidad de los programas de ingeniería. Y ahí apareció una gran oportunidad porque el Ministerio de Educación, el CNA, el mismo ICFES, buscaron el apoyo de la comunidad académica y en el caso de ingeniería, por ser a COFI quien era en ese momento una entidad representativa que agrupaba realmente a la gran mayoría de facultades, pues nos pidieron ese apoyo, ese apoyo para desarrollar esos exámenes en el caso de ingeniería. Iniciamos el conversatorio con el ingeniero Álvaro Pinilla, quien acompañó el proyecto MACRO que cimentó la calidad asociada a la evaluación en ingeniería, del cual no se tenía referencia en el país, como bien lo cuentan el ingeniero Montoya. Ingeniero Pinilla, quisiéramos escuchar cómo fue su experiencia en este proceso y el alcance que tuvo ese trabajo en el tiempo. Si logran ver la pantalla, aquí yo quise hacer un resumen en lo que ha sido mi experiencia con la calidad de la educación superior. Entonces, traté de hacer como un recuento histórico de las actividades en las cuales yo he estado involucrado. Quiero hacer mención al primer proceso, el primer proceso en el cual tuve la oportunidad de participar fue en 1990, en la cual la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes se quiso acreditar a través de la agencia de acreditación para ingeniería y tecnología. En esa época no existía una acreditación como tal, sino un grado como de equivalencia sustancial. Eso me permitió entrar en contacto en este momento con el que fue el presidente de la ASME, presidente de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, el profesor Leroy Fletcher, e hicimos una intensa amistad con el tiempo. Y en una de las recomendaciones que nos dieron para mejorar la calidad del programa, pues era que deberíamos tener o exponer los estudiantes a algunos exámenes de orden estatal para compararse con algunas universidades. Por supuesto, en ese momento no estaba en pie ni siquiera el cambio en la constitución a la ley de educación. Y lo que hice en esa época fue indagar la posibilidad de traer a Colombia, a la universidad, los exámenes que se realizan hoy para calificación profesional en Estados Unidos. Tanto así que me tocó ir a presentar el examen, entender en qué consistía y mucho de lo que después se vio reflejado en el año, digamos, 2002 a través de las, del examen de CAES o formalmente llamado ESES, originalmente, ¿no? En el gobierno de Pastrana, pues fue un insumo muy interesante los exámenes de la, digamos, de la, que presenté en Estados Unidos. Mucho se vio reflejado en los, en los resultados del ESES. Pero para llegar allí vale la pena mirar algo que valdría la pena hacer mención y es lo que sucedió con, en el año 95, con el liderazgo de Jaime Salazar, me pidió que coordinara lo que era el, el, digamos, el actualización de los programas de ingeniería mecánica en Colombia. En ese momento lo que hicimos fue aglutinar a todos los directores de ingeniería mecánica del país. En ese momento había cerca de unos 25 programas. Logramos reunir a cerca de 20 directores de departamento y profesores universitarios. Y lo primero que tuvimos que hacer fue conocer conocernos, conocer los programas, identificar similitudes, identificar diferencias en los programas, potencialidades. Y lo que hicimos fue varias reuniones a lo largo de un año en la cual logramos desarrollar un documento, el cual me tocó editar a mí, junto con el acompañamiento de Jaime Salazar. Y este documento de actualización se convirtió como en, como en una referencia a lo que algunos programas decidieron, digamos, adoptar para, para mejorar la calidad. En ese momento, precisamente en el año 95, hicimos una reunión en Medellín. Esa reunión tuvo lugar el día en que se inauguraba el Metro de Medellín y la, en la actividad turística era montarse al Metro, ¿no? Como todo pueblerino. Y allí tuvimos la presencia, en ese momento, el presidente de Aved, para hacer una presentación de lo que serían los criterios de acreditación a partir del año 2000. Y parte de los criterios de acreditación de Aved, pues, quedaron aquí plasmados en este documento de actualización curricular. Esto es importante porque en el momento en que el gobierno invita a COFI, como bien lo mencionó Roberto Montoya, invita a COFI a mirar los resultados de un primer examen que se realizó, una prueba piloto, que fue promocionado por ACIEM, a través del ingeniero Guillermo Sánchez. Él desarrolló un proyecto en colaboración con ACIEM que se llamaba Exámenes para Ingenieros. Y lo entregó al IFES. En ese momento el IFES lo tomó en buen recaudo e hizo una primera prueba piloto a la cual, pues, el Ministerio de Educación y el IFES no sabían qué hacer con esa información. Y a partir de allí empezamos a dialogar en consonancia con el IFES para formalizar los programas o los exámenes que se estaban empezando a dar de manera estatal. Fíjense, en ese momento también los médicos desarrollaban un examen a través de ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Ellos tenían una experiencia bastante larga, ya que ese examen lo venían practicando por muchos años debido a la falta de un examen, digamos, de orden estatal. Fue allí donde en el año 2002 se me encargó a través de Eduardo Silva, de Jaime Salazar, pues, coordinar lo que era el desarrollo de los exámenes para ingeniería mecánica. Y fíjense que coincidencialmente la actividad que hicimos de actualización curricular, pues, nos permitió aglutinar directores de departamento amigos, ¿no? Amigos, en el sentido de que habíamos logrado hacer una amistad interesante a través de la actualización de currículum y logramos elaborar lo que fueron un par de versiones. Primero, hacer unas especificaciones del examen para ingeniería mecánica y luego el desarrollo de los exámenes. En ese momento, el examen consistía de 120 preguntas, dos sesiones de cuatro horas y lo que hicimos fue ponernos de acuerdo entre todos los directores y profesores de ingeniería mecánica del país en qué era lo mínimo en qué coincidíamos en la formación de ingeniería mecánica. Que me parece, esas especificaciones dieron pie a que muchos programas modificaran sus cursos muy en consonancia a lo que estas especificaciones que fueron compartidas por todos los directores, pues, quedaron contenidas en documentos de amplia difusión. Bueno, más o menos en el año 2000, el gobierno también nos pidió de mirar la titulación de programas. La idea era como tratar de ordenar. En ese momento había 140 diferentes títulos de ingeniería, ¿cierto? Y creo que le escuché una vez a Julio César Cañón que por un pelito nos salvamos de tener ingeniería capilar. No sé si se acuerda Julio César, el decano iba a ser Norberto en ese momento. Aquí había programas de todo tipo de titulación, 104, y la idea de este trabajo de nomenclatura era tratar de reunir como en menor cantidad de títulos el trabajo. El gobierno, en ese momento, el ministro de Educación, ministro Lloreda, le presentamos el trabajo y paralelamente venían trabajando en lo que se llamaba el registro calificado. Y parte de lo que hicimos en ese documento quedó en el decreto 792, en el cual, pues, se estaban mirando las condiciones mínimas de calidad para que un programa de pregrado en ingeniería funcionara. En esa época propusimos 18 programas de ingeniería tratando de que las universidades cambiaran los nombres, cosa que fue fructosa la labor, ya que si hoy miramos deben haber por lo menos unos 140 o 150 diferentes ofertas de ingeniería. Pero dio pie a un decreto, el decreto 792 de registro calificado, que luego fue recogido por el CONACIS cuando ya se generó esto de registro calificado o los mínimos de calidad para poder abrir un programa. Y también se le pedía a los programas justificar sus nombres. No fue del todo exitoso, ya que ese trabajo no llevó a nada. Pero lo que sí nos permitió fue, en el año 2003 y 2004, desarrollar los ECAES, que ya en el gobierno de Álvaro Uribe le dio el nombre de CAES a estos exámenes, ya los habíamos practicado tres veces en tres años seguidos con ingeniería mecánica y nos sentíamos confortables de ofrecer al resto de los programas de ingeniería para dar un mayor cubrimiento. En estos 15 programas eran los programas más básicos de ingeniería. No cubrían los programas que en su momento se estaban ofreciendo, como era ingeniería de cine y televisión, en donde a los estudiantes les enseñaban a calcular pasarelas para modelos y demás. O sea, había un absurdo de programas de ingeniería que al día de hoy, posiblemente, uno lo mira 20 años después, son muy pertinentes. Por ejemplo, el mecatrónica o programas en este momento de ingeniería de energía, programas de otros que están saliendo. La Escuela Colombiana de Ingeniería abrió recientemente de ingeniería estadística. En este momento estaban subiendo los programas de ingeniería física. Entonces, lo que hicimos fue meternos en el desarrollo de la tarea de desarrollar las especificaciones de 15 programas. Eso fue una tarea titánica. Y poner de acuerdo a una población muy importante de profesores. Luego de ponernos de acuerdo en las especificaciones, nos tocó desarrollar dos versiones de exámenes que se aplicaron dos años después. Y más o menos esto culminó en el año 2009-2010, en el cual se movió los exámenes ECAES, se movieron más, siempre tuve la presión, más a responder a uno de los requisitos de la OCDE para que Colombia fuera aceptada a través de la OCDE o de la Organización de Desarrollo Económico. Era un embeleco del presidente Santos que finalmente lo logró. Y allí, en uno de los puntos, era que se evaluara la calidad de la educación superior con unos exámenes que en su momento, y yo estoy seguro que posiblemente Amparo les va a comentar ahora en un instante, cambió la manera de formularse lo que fueron los exámenes para, digamos, calificar ingenieros. En ese momento hubo algún interés por parte de las sociedades profesionales en tratar de que estos exámenes ECAES, ya que valoraban el conocimiento de ingeniería, pues de alguna manera sirvieran como elemento adicional a tener en cuenta para la emisión de la tarjeta profesional. Nunca lo logramos, ¿no? Fíjense que para esa época, 2004-2005, se estaba hablando del TLC con Estados Unidos. Y en servicios profesionales, le estaban indicando a Colombia tratar de implementar exámenes muy similares a lo que es el examen para recepción de la tarjeta profesional. Más o menos en el 2011 culminó mi actividad, creo que ahí en ese momento, digamos, los objetivos de los exámenes que hoy se conocen como SARPRO, cambiaron. Y pues, creo que por desgaste, cansancio y edad, me alejé bastante de esta última actividad que quedó en manos de un grupo bastante entendedor de lo que era evaluar por competencias. En esta mañana que estaba mirando algunos documentos, precisamente estaba mirando un documento que escribimos y que Amparo le presentó al ICPES, en donde se estaba planteando un programa de 2011 a 2023, en donde ahí al ICPES le estábamos, o al Ministerio de Educación le estábamos planteando, coincidencialmente, que en el año 2020 se iba a aplicar ese examen a través de telefonía celular y con un programa monitoreado de 2020 a 2023. Nos estábamos avanzando en el tiempo en paro, desafortunadamente eso se rompió porque al día de hoy todas las dificultades que están teniéndose para evaluar debido a este confinamiento, pues, precisamente en el 2020, era que se iba a hacer el primer ensayo del examen Saber Pro vía computadora. ¿No? Creo parar aquí porque creo que ya los estoy cansando con el discurso. ¿No? Así que les agradezco mucho la atención. Tengo que hacer referencia a esto ya que aglutinamos mucha gente. Fueron muchos los profesores que participaron en todo el desarrollo de este proyecto de evaluación de la calidad, sobre todo como un apoyo al CNA, un apoyo a lo que también Colciencias hizo, porque en ese momento también se estaba evaluando la calidad de la investigación a través de los grupos de investigación. Y, por supuesto, los exámenes sirvieron para medir la calidad, o sirven para medir la calidad de los estudiantes a la hora de graduarse. Así que yo les agradezco mucho la atención y estaré disponible para cualquier inquietud o pregunta. Ingeniero Pinilla, si nos permite un minutito para ampliar algo sobre este proceso de convocatoria nacional para reunir a ese grupo, esta cantidad de preguntas, para 15 denominaciones de ingeniería de unos exámenes de esa calidad. ¿Cómo fue movilizar a tantas personas, a tantos profesores en todo el país? A ver, si quiere, le muestro. Mire, aquí. Podemos ver esto. Este es un resumen, lo tomé. Por ejemplo, esto fue en el año 2004, donde convocamos a profesores de toda Colombia. Por supuesto, después de una cantidad de reuniones, nosotros logramos hacer 150 reuniones con directores y profesores de esos programas de ingeniería. 15 programas. Programas de ingeniería geológica, minas, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, eléctrica, telecomunicaciones. Por supuesto, hubo mucha molestia de parte de algunos decanos porque su ingeniería no quedaba allí. Por ejemplo, ingeniería geodésica, que es un solo programa en la universidad distrital. O sea, desarrollar un examen de estos es terriblemente costoso. Lo hicimos con la ayuda de profesores. Fíjense, esto fue el primer, digamos, resultado en términos de números. Por aquí tenemos, nos tocó elegir un grupo de 18 profesores que eran como el comité ad hoc de este trabajo, profesores de directores o profesores titulares de cada una de las ingenierías que íbamos a evaluar. Ojalá de todo el país. Nos tocó nombrar 70 coordinadores de área, ¿cierto? 70 coordinadores de área y logramos entrenar 290 profesores para revisar preguntas. Estas preguntas, pues, a ver si logro, recibimos de todo el país, por supuesto, haciendo talleres en todas las ciudades de Colombia. Lo que hicimos fue enseñarle a los profesores a hacer preguntas para los exámenes. Lo más interesante es que lo primero que nos dimos cuenta es que los profesores no sabemos preguntar. No sabemos hacer exámenes. Y yo creo que muchos de estos profesores ganaron mucho con eso. De todas las universidades, cerca de 80 universidades, recibimos 15 mil preguntas aportadas por todos los profesores del país en todas las áreas del conocimiento, por supuesto, basados en las especificaciones que habíamos elaborado. Y de todas esas 15 mil preguntas nos tocó botar a la basura 12 mil. Solamente nos dejaron 3 mil preguntas que nos permitieron desarrollar dos versiones de exámenes que fueron desarrolladas en los dos años siguientes a través de los ECAES para las 15 ingenierías. Esta cantidad de profesores que participaron era impresionante y yo creo que la gran ganancia para todos ellos fue primero aprender a preguntar, aprender a hacer exámenes y al mismo tiempo darse cuenta que lo que enseñan en una universidad por allí en Ibagué es lo mismo que estamos enseñando en la Universidad del Norte o en la Universidad de Nariño o en la Universidad Nacional de Colombia. Y eso fue terriblemente útil. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, gracias Ingeniero Quimilla. Muchas gracias por compartirnos la experiencia de liderar este trabajo de las pruebas ECAES y de todo lo que ha significado para la calidad de la educación superior. Para continuar con nuestro conversatorio sobre los 45 años de ACOFI, también queremos compartirle un extracto que el Ingeniero Carlos Cuarta, presidente de ACOFI, nos compartió sobre su experiencia en la presidencia de la institución. Para él, la ingeniería no solo toca los aspectos técnicos sino que también es importante la formación ética y básica y los invitamos a escuchar. El trabajo de la ingeniería es precioso. La profesión es una maravilla. Como lo señalaba el padre Sarasola en los años 20 del siglo pasado, hablar de ingeniería es hablar de prodigio y hablar de civilización. Eso es lo que hacemos nosotros y las facultades de ingeniería tienen en eso una gran responsabilidad. En el fondo estamos sobrados de tecnología, maravillosos recursos, oportunidades, pero la clave sigue siendo la misma, el humanismo detrás del ingeniero, los valores humanos, la ética y la responsabilidad. El ingeniero Julio César también Rodríguez, docente de la Universidad Nacional, ha trabajado el tema de la estructura de la calidad en el aula, destacando el propio docente. Por ese motivo, nos gustaría que el ingeniero Julio César también nos compartiera cómo se involucra el proceso en el aula, a los profesores, a los estudiantes, cómo es el tema de la calidad del discurso y también de su conocimiento experto, llegan a los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, debo felicitar al profesor Álvaro por ese recorrido que nos ha hecho por la historia reciente de la calidad del aseguramiento y por ese toque sensible que hizo sobre la ingeniería capilar. Es algo, es una tarea que no la he cumplido, pero que sigue pendiente, profesor, porque no se desmentúa. Antes de comenzar a responder la pregunta, quiero hacer un comentario que acentúa un poco lo que señalaba el profesor Álvaro. Hoy nos parece lo más natural que haya tanta preocupación por la calidad. Hoy nos parece natural todo ese flujo que hay justamente en estos días las organizaciones o las agencias acreditadoras de todo el continente se están moviendo definitivamente por la vía de lo virtual, no pudieron dar más espera y entonces se están haciendo enormes esfuerzos para no dejar bajar la guardia y que las personas y las comunidades de las facultades y los programas y las instituciones sigan atentas. Eso es toda una ganancia que empieza por el hecho elementos como los que señalaba el profesor Álvaro y seguramente nos va a recordar también la profesora Amparo. Hubo unos momentos por allá a mediados de la década de los 90 donde uno sentía estar ciertamente en la clandestinidad cuando hablaba de aseguramiento de la calidad, cuando hablaba de acreditación. yo recuerdo haber trabajado con un grupo muy simpático del cual hacía parte una persona que ha estado mencionando el profesor Álvaro un par de veces el profesor Jaime Salazar éramos como unos voluntarios dentro de la facultad de ingeniería en la Universidad Nacional leyendo los documentos de CRECOLUMBUS y todos estos documentos norteamericanos y europeos que hablaban de aseguramiento de calidad y que anticipaban el compromiso con la acreditación de programas e instituciones. en ese tiempo se nos escuchaba como ciertamente como amigos del imperialismo se nos calificaba así por una razón que hay que explicar históricamente por esa época los Estados Unidos anualmente certificaban a los países de acuerdo con su compromiso en la lucha contra las drogas entonces maliciosamente algunos sectores confundieron la certificación que daba la DEA con la acreditación que iba a dar el CNA y eso por supuesto se convirtió allí en un caldo de cultivos de mucha polémica por esa época cuando señalamos lo de la ingeniería capilar el gobierno andaba muy preocupado por esa proliferación de títulos de los que hablaba el profesor Pinilla porque era que era verdaderamente asombroso la creatividad que faltaba en las aulas y en los laboratorios sobraba en los escritorios de los dueños de los programas porque había ingenierías absolutamente inéditas el gobierno mismo hizo unas propagandas que hoy no podrían circular seguramente y había una muy simpática donde dos chicos que van en un bus discutían sobre qué carrera querían estudiar y uno de ellos decía que iba a estudiar una ingeniería y interrogado por el otro sobre qué ingeniería era dijo ingeniería zoometalúrgica era una ingeniería que prometía enseñar a hacer animalitos con hierro entonces por eso era zoometalúrgica de esa magnitud eran los cruces de nombres y las combinaciones absolutamente creativas que tenían esas cosas bueno allí empieza a gestarse todo este ejercicio y allí empieza una cosa muy interesante empieza a pedirse a los programas compromiso con algunos estándares mínimos ya había unos mecanismos de no lo llamemos de aseguramiento de la calidad sino de control de desempeños y funcionamiento que eran los que tenía el ICFIS pero eran insuficientes para contener toda esa avalancha de titulaciones de programas sin control etcétera entonces aparece allí una cosa muy interesante el CNA fue concebido inicialmente como resultado de la ley 30 como el ejecutor de una política del sistema nacional de acreditación y allí se pensaba inicialmente en acreditar instituciones pero al CNA le madrugaron disculpenme ustedes la terminología le madrugó un problema y fue la aparición del decreto al que hace mención el profesor Álvaro el famoso decreto 792 y no estoy mal que se llama el 792 de una fría mañana del 8 de mayo del 2001 ese día lo expidieron tratando de contener esa proliferación ese desbordamiento y entonces allí había 16 estándares de calidad así llamados y se le dijo a los programas o ustedes demuestran que cumplen estos 16 estándares o no van a poder seguir funcionando y los que quieran entrar a este circuito de formación de ingenieros deben cumplir esos estándares esto que estoy diciendo conduce hacia la respuesta de la pregunta que ha formulado Zulma el CNA era el único y la única instancia que ya estaba relativamente conformada no existía en ese momento lo que hoy se llama CONACES y entonces el CNA no solamente no se comprometió con la acreditación institucional sino que demoró el inicio de la acreditación de alta calidad así llamada de programas porque tuvo que enfrentar el problema de la avalancha de informes de programas de ingeniería que estaban dando cuentas del cumplimiento de los estándares señalados en el 792 yo recuerdo que con el siempre querido y recordado profesor Eduardo Silva no no puedo precisar pero por lo menos unos 100 informes leímos cada uno tratando de verificar si los programas cumplían o no con eso y ese día y leyendo esos días leyendo esos informes uno entendía por qué tenemos un promio novel de literatura porque era extraordinaria la riqueza narrativa toda esa posibilidad literaria de construir justificaciones y demostrar que todos esos programas eran magníficos por ahí empezó el asunto entonces ahí seguramente algunos se salieron bien librados otros no tanto y ahí comienza ese recorrido de lo que se llama el registro calificado ese decreto 792 tenía unas unos elementos muy interesantes la mitad de esos estándares desaparecieron con el tiempo algunos incluso injustamente como por ejemplo un estándar que obligaba a cumplir ciertos requerimientos de mesura como de respeto hacia el público en la publicidad de los programas recuerdo que ese era el estándar número 16 y allí se decía no diga cosas que no puede cumplir no ofrezca cosas que no sea capaz de satisfacer limítese a decir qué es lo que ofrece si lo que ofrece es de buena calidad eso lo probará luego el ejercicio pero bueno eso desapareció en ese momento apareció también una perspectiva muy interesante muchas de las cosas que señaló el profesor Álvaro fueron tocadas tangencialmente con lo que es mi propia experiencia así que no voy a regresar sobre ellas pero hay una cosa interesante por esa época la asociación inició un ejercicio maravilloso extraordinario un ejercicio que seguimos extrañando todo el tiempo que es el ejercicio que se llamó en algún momento seminario de formación de profesores era una respuesta de la asociación como muchas de las que ha dado de interés nacional y de alcance nacional que permitió recorrer el país con una serie yo no recuerdo la precisión histórica Luis Alberto seguramente la tiene mucho más nítida pero fueron varios años recorriendo varias ciudades y atendiendo un número significativo yo me atrevo a decir que superior a unos 500 o 600 profesores que participaron en esos seminarios dentro de los cuales hacíamos nosotros unas presentaciones relacionadas con esos estándares y con ese nuevo compromiso que estaba surgiendo de cuidar la calidad de nuestro trabajo como profesores en ese seminario había unos módulos recuerdo que allí compartí en algún momento módulos con el profesor Mauricio Duque por ejemplo él tenía a su cargo un ejercicio muy interesante pero uno de esos módulos que yo tomé a mi cargo tenía que ver con el compromiso de llevar esos estándares a las aulas con una percepción que en ese momento me dominaba digamos gobernaba mi pensamiento hoy seguramente tendría que revisarla pero en ese tiempo yo pensaba que no era lo mismo es decir que el hecho de que una institución estuviera acreditada no garantizaba que todos sus programas fueran excelentes pero que en contrario si todos los programas cumplían estándares de calidad medidos y controlados en las aulas la institución independientemente del reconocimiento gubernamental u oficial que tuviera podía ofrecerle a la sociedad calidad en su servicio y desde esa perspectiva y con esa consigna comenzamos a trabajar un concepto de sonificación de cumplimiento de estándares en el aula haciendo por supuesto las correspondientes reducciones de escala y mirando dentro de ese esquema de aseguramiento cuáles de esos elementos cuáles de esos factores llamados así en la acreditación de alta calidad o estándares llamados así en el reconocimiento del registro calificado podrían ser vigilados directamente por los estudiantes en el aula ejercicio que además nos parecía muy interesante porque tiene que ver con la naturaleza misma del trabajo de los ingenieros los ingenieros tenemos permanentemente un compromiso con la calidad de lo que hacemos y aprender eso desde nuestro propio ejercicio de aprendizaje como ingenieros nos pareció siempre que podía ser muy valioso en desarrollo de esa iniciativa además de la experiencia con el seminario y todo esto tiene que ver por supuesto con la asociación y con esa extraordinaria y cálida vinculación que hemos tenido o que he tenido yo con la asociación por años ese seminario fue una experiencia pero también lo fue la posibilidad de presentar en las reuniones nacionales y en los encuentros previos que se hacen dentro de los años para ir animando la presentación final del fin de año pues de la reunión nacional eventos, ponencias y comentarios sobre ese tema intentando calar en la percepción de que tenemos que controlar la calidad desde el aula que no es un problema de declaraciones de directivos ni de manifestaciones de cumplimiento de ciertos factores sino es una convicción permanente y diaria de que estamos haciendo las cosas bien desde el origen es una especie de afirmación en la fuente de que las cosas pueden ir mejor y de que tenemos oportunidad de salvar no solamente la mañana o la tarde de nuestra clase sino el compromiso con la formación de profesionales que pues puedan ser admitidos por las comunidades a las cuales se van a vincular ¿cómo se percibe eso? como la posibilidad que el estudiante entienda que los contenidos que se le ofrecen que las estrategias pedagógicas que se siguen que la tecnología particularmente en esta época que se utiliza es apenas un mecanismo de comunicación que facilita poner en contacto al estudiante con sus compañeros con su profesor o sus profesores con agentes externos con problemas del entorno con todo eso que con diferentes expresiones se ha venido agregando al compromiso de ser profesor en ingeniería y eso significa también por supuesto dar entrada a algo que señalaba ahorita el profesor Carlos Julio Cuartas persona por la que tengo el mayor de los aprecios por el tema fundamental que maneja que es el del compromiso ético hay que reconocer y este es un momento en el que puede no parecer oportuno pero hay que hacerlo que nuestra profesión ha sufrido en los últimos tiempos una andanada de golpes que ha ido menguando su prestigio su credibilidad y su reconocimiento social y eso solo se corrige empezando con los muchachos con los chicos que están en las aulas creo que la generación que está afuera ya le quedó grande y nos quedó grande y se nos hizo tarde para reivindicar el buen nombre de la profesión frente a la sociedad es con ellos con los que nada hay que trabajar y por eso tiene cabida ese esquema calidad en las aulas medida en términos de puntualidad de cumplimiento de rigor de exigencia de cero tolerancia con el fraude de todas esas lecturas que pueden parecer nimias pero que sumadas nos dan la posibilidad de sentir que estamos haciendo un buen trabajo eso tuvo algunas posibilidades por supuesto de exposición de presentación luego se escaló eso algunos eventos internacionales pero como suele pasar con muchos de estos entusiasmos de tipo quijotesco individual pues no prospera para ser adoptado como una especie de pensamiento pues generalizado pero creo que cala en algunos ambientes y que cuando se combina con exigencias de agencias acreditadoras internacionales sobre todo cuando la misma agencia acreditadora nacional reivindica los resultados de aprendizaje como la meta que va a medir de aquí en adelante por lo menos durante unos años ahí tiene mucho sentido pensar en esos términos de llevar el reconocimiento y el esfuerzo por la calidad al aula que es en donde a mi modo de ver naturalmente debe estar entonces como dije muchas de las cosas en las que el profesor Álvaro Pinilla hizo mención no solamente tuvo el privilegio de compartir con él e incluso con la profesora Amparo algunas de esas jornadas memorables siempre pienso que si alguna vez reivindican o resucitan los cantores de gesta si hay alguna vez juglares en el futuro tendrán que dedicarle un canto a este grupo básicamente pues por el esfuerzo que ha hecho mientras tanto pues yo creo que es una disculpa no hay una precisión mayor yo descuidado como siempre he sido no preparé una hojita ni nada que pudiera ayudarme a hilvanar mejor esta locura pero ese es como una especie de mi recuerdo del contacto con ACOFI y como eso ha servido para por lo menos para mantener cálido ese pensamiento muchas gracias ingeniero filósofo Cañón más adelante también podemos ampliar esta experiencia la apuesta institucional de alta calidad la globalización y el aprendizaje basado en competencias ha sido una apuesta permanente de ACOFI el ingeniero Carlos Costa quien fuera presidente nuestro también nos habla un poco de esto escuché el ACOFI que nos tocó cuando yo era presidente de la asociación era un ACOFI que estaba enfocado en la competitividad internacional del país y en la competitividad de sus ingenieros por eso estábamos enfocados en temas como la acreditación internacional estábamos enfocados en temas como la globalización para que los nuestros ingenieros futuros nuestros estudiantes de ingeniería se sintieran parte del mundo conocieran y entendieran cómo era que funcionaba el mundo para que tuvieran oportunidades en todas partes también nos enfocamos mucho en la docencia de la ingeniería cómo desarrollar docentes que no fueran simplemente ingenieros que transmitían su conocimiento sino que realmente eran capaces de combinar su experiencia y su conocimiento como ingenieros y la capacidad de docencia en donde los estudiantes no se les transmite conocimiento sino que los estudiantes aprenden los estudiantes desarrollan competencias y ese fue el otro tema fuerte en esa época era cómo desarrollar una educación alrededor del desarrollo de competencias la ingeniera Amparo Camacho ha liderado un proceso en el país para mejorar el conocimiento en el tema de ancestros de tal manera que se posibilite el entendimiento de interpretación adecuada de los resultados de aprendizaje a partir de evidencias de información pertinente para el logro de una educación de calidad en ingeniería ingeniera puede contarnos cómo ha sido este proceso de consolidar en la comunidad académica de ingeniería del país las buenas prácticas de hacer que promueven la cultura de la calidad en las facultades escuelas y programas de ingeniería bueno primero que todo muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan quienes nos ven que quiero expresar me siento muy complacida por esta invitación que me ha hecho a COFI asociación a la cual aprecio y respeto mucho por el enorme trabajo que ha hecho en pro de la calidad de la educación de los ingenieros en nuestro país y también me siento muy complacida por estar compartiendo hoy como panelista con Álvaro y con Julio César con quienes en algunas oportunidades en el pasado hemos compartido diferentes actividades y horas de trabajo en diferentes temáticas que ellos han venido referenciando con anterioridad ustedes se imaginarán lo interesante que puede llegar a ser trabajar con ellos es además muy productivo y muy enriquecedor entonces realmente eso me complace mucho con relación al tema del asesmen pues yo tendría que empezar primero que todo por decirles que lo primero que se presenta cuando hablamos de este tema cuando nosotros mismos en la Universidad del Norte porque desde allí se da su génesis empezamos a hablar de esto no porque no lo hayamos inventado nosotros ni mucho menos pero porque lo empezamos a estudiar lo empezamos a entender y lo empezamos a practicar desde ese mismo momento la primera no quisiera llamar la dificultad pero también lo que inicialmente puede generar algo de inquietud es la misma palabra y entonces asesmen ¿qué es eso de asesmen? ¿qué significa asesmen? ahora están inventando algo nuevo entonces ahora tenemos que pensar en algo nuevo ¿qué es esto del asesmen? entonces empezando por allí ya ustedes entenderán pues toda la tarea que se tiene al frente para poder hablar más allá de la palabra asesmen lo que está detrás de la asesmen todo el significado que tiene esto como proceso educativo en el caso concreto que nosotros lo estamos aplicando para la formación de los ingenieros en el caso nuestro la Universidad del Norte y pues ya también en todas las universidades entonces como una primera labor pedagógica que se tiene que hacer con todas las personas llámense profesores universitarios funcionarios administrativos para el entendimiento de qué es esto del asesmen ¿de dónde viene esta palabra? ¿por qué nosotros llamamos de esta manera algo que pudiésemos llamar de otra manera? porque esto no es nuevo esto no existe ahora con esta palabra realmente puede ser una forma diferente de verla y pues si somos claros es traída del modelo que nosotros trabajamos en la universidad con la Agencia Internacional de Acreditación Braille que decidimos mantener la palabra en el sentido y el significado global de lo que para nosotros significaba nuestro proceso educativo entonces de allí en adelante hay que empezar a entender de qué se trata el asesmen empezar a entender que no es algo nuevo sino que estamos haciendo alusión a un proceso que nosotros como profesores y no solamente estaría hablando con profesores de ingeniería y no solamente como profesores de la educación superior sino en cualquier nivel educativo nos compete y es nuestra responsabilidad y que tiene que ver con el interés que nosotros y con la responsabilidad enorme que nosotros como profesores tenemos frente a estar educando a estar formando unas personas que llegan a nuestras aulas a aprender algunas temáticas en algunos cursos específicos sobre unas profesiones en este caso de ingeniería entonces tenemos que empezar por allí por hacer esa labor de pedagogía de entendimiento de que es el asesmen como lo estamos haciendo entender que no es algo extraño no es algo ajeno a lo que siempre veníamos haciendo entender que no es algo que está implicando unos niveles de complejidad y de trabajo muy altos a los profesores porque siempre existe esa preocupación esa inquietud pero entonces ahora yo como profesor tengo que adicionalmente empezar a hacer una serie de actividades adicionales cuando muchos profesores expresan que están trabajando mucho y no hablemos de esta situación vamos a hacer esa abstracción de la que estamos viviendo ahora sino en la normalidad que traíamos con anterioridad a la pandemia entonces hay que entender el proceso como el proceso que está inserto está embebido dentro de lo que es educar personas y es la responsabilidad que nos atañe a todos como profesores cuando estamos educando porque yo necesito responsabilizarme necesito saber que esta labor que yo estoy haciendo pues realmente está produciendo los frutos en esta labor de docencia que son los aprendizajes de estos estudiantes y que para ello pues yo tengo que de una u otra forma verificar que si esos aprendizajes se están dando entonces es toda esta labor pedagógica que hemos tenido que hacer en la universidad del norte donde nosotros comenzamos donde pues por supuesto había profesores al inicio esécticos frente al proceso bastante entendible por cierto y que luego en la medida que se va entendiendo que se va practicando que lo vamos mirando con otros ojos con ojos distintos nos empezamos a dar cuenta en qué consiste y qué beneficio o qué valor realmente nos está trayendo el desarrollo de este proceso esto sucede en todas las en todas las instancias donde estamos trabajando este proceso con este nombre lo digo por la cercanía que he podido tener con otros profesores de otras universidades diferentes a la propia donde yo trabajo donde hemos estado desarrollando estos temas donde hemos estado discutiendo estos temas entonces siempre no es fácil lo que quiero decir es no es fácil que se entienda primero de qué se trata por la misma carga que trae el nombre de la palabra y luego poder relacionar con todo lo que los profesores están haciendo nosotros hemos venido trabajando ya en la universidad del norte pues estoy hablando desde hace mucho tiempo les puedo estar hablando desde hace 15 años probablemente que nosotros estamos trabajando con este proceso es decir desde que empezamos a mirarlo a entenderlo a saber de qué se trataba a trabajar con los profesores empezamos a formar una comunidad que empezó a creer ahorita Julio César habla de una palabra que me parece que es muy muy diciente sobre lo que debe pasar con nosotros como profesores la convicción la convicción que nosotros podamos tener frente a la labor que nosotros estamos desarrollando la convicción con la cual nosotros desarrollamos todas las actividades en el aula de clase y en cualquier otro espacio donde nosotros estemos educando a otras personas entonces mientras se da ese proceso de convicción ese proceso de entendimiento y de ver que realmente hay unos resultados favorables puede tomar semestres puede tomar años entonces es un proceso que es un poquito largo de tiempo y eso ha pasado en todas las universidades donde se ha empezado a hablar de este modelo donde se ha empezado a hablar de este proceso lo digo por experiencia propia y también pues por todo lo que me comparten muchos colegas individuos de otras universidades del país y no solamente el país porque también pues en esto de las redes de los colegas y estar participando con redes internacionales pues uno encuentra que sucede lo mismo en otros países estoy hablando de países de Latinoamérica particularmente no es fácil el proceso en el sentido del entendimiento pero una vez que se entiende una vez que se empieza a interiorizar pero más allá de interiorizarlo una vez que se empieza a vivenciar porque esto hay que vivirlo porque no hay otra manera de entenderlo se empiezan a ver los resultados que puede traer este proceso en la educación de nuestros estudiantes y se empieza a entender que es lo mismo que hemos venido haciendo pero tenemos que hacerlo de una manera más ordenada de una manera más sistemática de una manera donde tenemos que manejar datos muy bien organizados donde tenemos que hacer unos análisis mucho más organizados y donde realmente podamos entender qué está sucediendo con el aprendizaje de los estudiantes que lo podamos evidenciar ahí la palabra clave también es evidenciar y con base en esas evidencias nosotros podamos saber si realmente se está dando lo que nosotros queremos que se dé en el aprendizaje de nuestros estudiantes nosotros hemos trabajado haciendo capacitaciones con profesores en la Universidad del Norte trabajando en otras universidades haciendo acompañamientos en otras universidades y también nosotros frente a la expectativa que se suscitó frente a esto y también tenemos que decirlo por el otro lado el interés de muchas escuelas de ingeniería del país de entrar al modelo de acreditación porque realmente la primera relación que hacen todos es con el modelo de acreditación es un hombre en inglés claramente entonces empieza a suscitar un gran interés y nosotros empezamos desde la Universidad del Norte a generar unos espacios para compartir y para discutir el tema de allí generamos los simposios de asesmen que seguramente algunos de los que nos están escuchando y ustedes mismos los han escuchado hablar de los mismos ya hicimos este año de manera remota pues por las circunstancias el tercer simposio de asesmen donde lo que nosotros hemos querido es esto que nosotros hemos hecho en la universidad sencillamente compartirlo pero se está haciendo en muchas otras universidades entonces lo que nosotros hemos hecho son invitaciones a los profesores a nuestros colegas que vengan a este simposio y que compartan sus experiencias y que no se trata de que es algo pues complejo o algo sofisticado el gran proyecto sino ahorita hablaba Julio César de la calidad en el aula de sus experiencias de aula porque esto está es el corazón en el caso nuestro de lo que se puede llamar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y la calidad se vive donde la calidad se vive a diario la calidad se vive en las aulas se vive en los laboratorios se vive en todos los espacios donde nosotros como profesores y los estudiantes nos reunimos con ellos y tenemos la oportunidad de discutir muchas temáticas relativas a cada una de las carreras entonces hemos hecho esto como invitación para que nos cuenten sus experiencias de aula incluso se han sacado unas publicaciones que no pretendemos que son las publicaciones que le van a dar el puntaje a los profesores para sus indicadores de producción intelectual como tal seguramente algún día podemos llegar a tener estas indexaciones con estas publicaciones que permitan eso pero el objetivo ha sido de difusión de divulgación de compartir entonces hemos hecho publicaciones sobre estas experiencias que han desarrollado profesores en diferentes universidades entonces ese es el camino que nosotros hemos venido recorriendo cuando empezamos con este proceso de hacerme que lo que queremos es que se entienda que va muchísimo más allá de lograr la acreditación con una agencia internacional que inicialmente se pudiese mirar solo por esa intención que es válida es legítima pero va muchísimo más allá de esa intención de lograr una acreditación sino realmente la intencionalidad lo que tiene que estar detrás es que esto promueva fomente y nos permita realmente que se dé la calidad en nuestros programas de ingeniería de acuerdo con esas ambiciones de calidad por decirlo de alguna manera que nosotros nos proponemos en cada uno de nuestros programas de ingeniería ahorita esto se está moviendo mucho esta temática y creo que es muy claro de entender por el nuevo decreto que saca el gobierno cuando se empieza a hablar de resultados de aprendizaje porque ahí yo podría decir que es lo mismo la relación es absolutamente directa con resultados de aprendizaje pero hay muchas instituciones hay muchos colegas ingenieros muchos directivos de escuelas de ingeniería que tienen una gran preocupación porque si nosotros estamos regulados y nosotros tenemos que tener un registro calificado pues obviamente todo esto claramente se entiende y también queremos los programas quieren aplicar una acreditación de alta calidad en este caso con el CNA en el modelo colombiano pues entonces ahora el modelo que se va a utilizar es de resultados de aprendizaje y entonces se preguntan muchos ¿y qué pasa con el modelo que yo traía anteriormente? ¿y ahora esto cómo le voy a hacer? ¿y esto cómo se escribe? ¿esto cómo se entiende? entonces yo creo que en estos momentos ese interés que es tan grande se debería canalizar en el sentido de un entendimiento completo sobre la base de los aspectos de una educación de calidad y eso es lo que nosotros hemos querido venir proponiendo hemos venido proponiendo con el proceso de asesme no pienses solamente en una acreditación ya pues en el país estamos hablando prácticamente de esto o una acreditación internacional sino realmente busquemos lo que hay detrás busquemos lo verdaderamente importante de esto que es poder decir que esos objetivos educativos que nosotros nos hemos propuesto o alguien ya lo puede llamar como resultado de aprendizaje que nos hemos propuesto en nuestros programas realmente los estamos logrando esas promesas que nosotros le hacemos a la sociedad por esos ingenieros que estamos formando los estamos logrando en esos niveles de calidad que cada uno de los programas está proponiendo en las escuelas de ingeniería el proceso con el asesmen como les digo no ha sido difícil ha sido más que todo un proceso de pedagogía de entendimiento de que es el asesmen de que realmente si se entiende y se interioriza y se aplica como lo que es con la intencionalidad que realmente se debe dar pues nos está ayudando en el sentido de hablar de la calidad de eso que decimos que es tan difícil de por un lado pues de definir a veces de palpar en nuestros programas de ingeniería es decir estamos hablando de lo mismo en este momento está el asesmen y lo miramos nosotros como ese centro de nuestro modelo que realmente direcciona y ese hilo conductor que nos permite a nosotros hablar de que podemos entregar los ingenieros con esos niveles de calidad si se quiere decir de esa manera que nosotros mismos estamos proponiendo entonces yo diría que esto es lo que nosotros hemos venido y eso es la en el fondo de una manera muy simple de una manera muy sencilla la propuesta que nosotros hemos desarrollado y lo que le estamos diciendo a nuestros colegas esto no es más que esto esto no es más que esto no no pensemos en algo que no es porque realmente por una terminología que de pronto no no está correctamente interpretada o no nos expropia nos complicamos con temas que no son entonces eso es lo que nosotros hemos venido desarrollando eso es lo que nosotros queremos seguir haciendo es lo que nosotros estamos siguiendo desarrollando en nuestra universidad y lo que hemos venido compartiendo con todos nuestros colegas del país pues se entiende que en todo este proceso ACOFI ha sido un gran apoyo ACOFI nos ha apoyado con los simposios ha estado allí al pie nuestro apoyándonos es decir nosotros tenemos una relación yo diría de apoyo mutuo en el sentido de que creemos en la asociación creemos en todo lo que la asociación ha logrado a lo largo del tiempo y la asociación en algunos aspectos que nosotros venimos desarrollando que ellos también creen nos dan apoyo entonces en esto es lo que nosotros queremos seguir trabajando porque realmente este es nuestro modelo de calidad así de simple y de esa manera nosotros lo hemos venido o lo hemos querido transmitiendo a todos nuestros colegios Muchas gracias Ingeniera Amparo lo que usted nos relata es ese doble reto que tienen para lograr el entendimiento de la CESMA en el país pero también su interiorización para mantenernos y avanzar en la cultura de la calidad en este momento suel Ingeniero Luis Alberto González Araujo director del Instituto de ACOFI nos pide la palabra adelante Ingeniero Un gusto saludarlos creo que las reflexiones han sido muy profundas sin duda el trabajo de los profesores Pinilla, Camacho y Cañón ha sido muy importante dentro de la de la asociación y es un reflejo de como decía Pinilla hace un rato de los 290 que colaboraron en ECAES y sin duda cientos más que apoyan todo el quehacer de ACOFI eso ratifica que el trabajo de ACOFI no es de un consejo directivo ni de una oficina administrativa sino de toda la comunidad académica de ingeniería del país porque son muchos los frentes que atendemos permanentemente en la asociación quiero dedicar mi espacio a tres cosas muy brevemente y que pena interrumpir un poco la dinámica de este conversatorio pero me parece importante uno voy a mencionar las palabras de la doctora Patricia Martínez Barrios ella es autormente rectora de la Fundación Militaria de Libertadores pero ella fue directora del ICFES en el trabajo que el profesor Pinilla mencionaba hace un rato del nacimiento del ICAES y de su nombre anterior que no era el más agradable y después ella como viceministra de Educación Superior también estuvo en ese momento muy importante para ACOFI que fue el Foro Mundial de Educación en Ingeniería y en el Ministerio de Educación nos prestó un apoyo muy importante así que ella conoce muy bien desde una mirada externa porque aquí estamos reunidos quienes conocemos a ACOFI pero ella con una mirada externa también nos expresó esto nos acompañan en la tarde de hoy porque tenían como eso fuera del país y por temas horarios se le complicaba nos dijo esto felicito a ACOFI por sus 45 años de servicio a la educación en ingeniería del país periodo en el que han liderado las iniciativas más importantes en materia de calidad en educación superior tales como la acreditación de alta calidad de programas los primeros exámenes de evaluación de la educación superior de CAES hoy saber pro haber desarrollado los exámenes de mitad de carrera exim la formación de profesores de nuevas metodologías la acreditación internacional de programas entre otros recuerdo a ACOFI sus directores ejecutivos y decanos de 1998 a la fecha como los mejores coequiperos del gobierno y de las instituciones de educación superior en la gestión de la calidad de la educación a fin de poder avanzar en las necesarias transformaciones de nuestro país los congresos anuales de ACOFI siempre mostraban la vanguardia de la educación en ingeniería para transferir sus propuestas a otras profesiones y disciplinas siempre han sido los primeros en innovación educativa entonces creo que resumen gran parte todo nuestro nuestro quehacer quiero igualmente aquí se han mencionado algunos nombres de personas que nos que han sido apoyo fundamental para ACOFI obviamente cada consejo directivo el liderazgo de cada uno de los de los presidentes o de los directores ejecutivos pero creo que no solo han mencionado algunas personas con las disculpas de que obviamente habrá varios que no mencionaré pero creo que sin duda el trabajo de Jaime de Jaime Salazar cuando fue director ejecutivo de ACOFI también fue vicepresidente Daniel Bogoya en el ICFES que fue un periodo muy importante para ACOFI Julián Mariño también en el ICFES Daniel Castelblanco personas que ya nos acompañan como el profesor Luis Ernesto Blanco con el cual hicimos esa maratónica tarea del seminario de formación de profesores en ese gran desarrollo del proyecto de CAES ayer lo recordábamos con el profesor Álvaro Pinilla a la doctora Rosalía Díaz que ya nos acompaña que detrás de todo ese maniaje de ingeniería haya un trabajo grandísimo de trabajo de trabajo de psicometría de elaboración de pruebas de la elaboración técnica de las pruebas que era tan importante como la parte académica la doctora Álvaro Rodríguez que nos sigue colaborando con nuestro examen Exim profesores como Francisco Viveros Osvaldo Bustamante Rodrigo Barbosa David Fernández obviamente Mauricio Duque que ha sido también parte fundamental de muchos de los trabajos que desarrollamos en la asociación y así muchísimos muchísimas personas más pero quería destacar algunos que siempre nos han estado acompañando y que siempre han sido parte activa de la asociación y ya un poco menos formal porque obviamente aquí hay un análisis muy juicioso de esos trabajos y que ha correspondido como a la dinámica propia de de ACOFI y escuchando y recordando viéndolos a ustedes profesores Pinilla Amparo y Julio César Cañón acordándome la ingeniería capilar es una historia espectacular de la cual usted alcanzó profesor Cañón acuérdese hacer algo del plan de estudios que incluía materias muy serias como la mecánica de fluidos que es necesaria para las cuestiones capilares y cursos como molestamos con el profesor Cáspa 1 o Cáspa 2 entonces usted ha que hacer un ejercicio bastante juicioso acuerdo a profesor Pinilla y se acuerde si usted en la puerta de la biblioteca nacional cuando la administraba el ICPES hubo una etapa que se llamaba juicio de expertos de la prueba de CAES que era lo que hoy llamamos grupos focales o validación final de la prueba en la cual nosotros invitábamos a profesores después de elaborar las preguntas invitábamos a profesores de máximo reconocimiento en el país para que resolviera el examen o una porción del examen de CAES efectivamente había unos que en 15 minutos chuleaban y efectivamente contestaban todo perfecto pero había unos muy especiales que decían ay se me enfermó el perro no le puedo contestar la pregunta en este las preguntas porque se se presentó un impase familiar en este momento claro le tenían pánico a las preguntas que había y les daba justo pues que los fuéramos a juzgar porque de pronto no contestaban no contestaban bien e intentamos que algunos expertos efectivamente no resultaron tan tan expertos y acordándome pues al margen de las consideraciones académicas del seminario de formación de profesores con toda su rigurosidad tengo muy presente que algún año estábamos en Barranquilla en el seminario de formación de profesores y el primer día que fue eso era jueves y viernes el jueves había 50 profesores muy juiciosos muy trabajadores el viernes en la mañana ya había un poquito menos y por la tarde se bajó un poco más y estaban muy arreglados no sabíamos nosotros bogotanos como profesor Luis Ernesto Blanco el profesor Mauricio Duque es que era el viernes de Guacherna en Barranquilla y obviamente pues la tarde ya tenía otra connotación y obviamente los temas de calidad y de educación en ingeniería pues no se priorizaban en esa tarde pero claro nosotros por simplemente olvido y nos notaban la incomodidad de algunos de ellos que ya querían como que se acabara la jornada de no conocer las agendas de las muchas veces de las ciudades pero obviamente con un cuerpo profesional muy interesante quería contarles esto como un poco salirnos también de esta dinámica académica de eso y recordar una cosita pequeña que pena que se me pasó la profesora Amparo y el profesor Pini ya mencionaban un poco que nos adelantamos en pensar en la prueba Saber Pro aplicada por computador que debería en este 2020 tener una aplicación formal ya así fue el plan pero nunca olvidaré las primeras reuniones que se damos por GoToMeeting cuando estas aplicaciones todavía estaban lejos de ser lo que estamos haciendo hoy y me acuerdo que el grupo de trabajo éramos cinco y los cinco hablábamos al tiempo y no se podía tener un orden y era muy difícil y los problemas de conexión eran impresionantes es increíble es increíble 12 años después 11 años después que es nuestro ya modo de trabajar por esos primeros meses en Ingeniero Amparo y por eso acuérdese no era nada fácil esas reuniones por GoToMeeting quería simplemente hacer como estas pequeñas alusiones y agradecerles a la gente que nos ha acompañado en la tarde noche de hoy gracias el Ingeniero Luis Alberto una última pregunta común para todos ustedes para el Ingeniero Amparo el Ingeniero Cañón y el Ingeniero Pinilla es que ustedes han sido testigos de este trabajo de articulación que promueve la COPI con diferentes actores y en diferentes escenarios para alcanzar sus objetivos misionales la calidad de la educación en el país entonces nos gustaría que cada uno nos compartiera cuáles han sido sus aprendizajes que destacan del trabajo de la COPI en el país bueno muchas gracias yo creo que con lo que ha hablado Álvaro Julio César y pues lo que yo les expresaba y como les decía estamos hablando de lo mismo son aspectos que forman solo todo y estamos hablando de la calidad tal vez yo diría la mejor evidencia de lo que ha logrado hacer a COPI por la educación de los ingenieros en Colombia yo lo miraría como algo que es una realidad y es que a COPI con todo su trabajo a través del tiempo ha producido unos referentes que hoy en día casi que yo me atrevo a decir que son obligados en todas las escuelas de ingeniería del país cuando se trata de revisar el currículo cuando se trata de pensar un nuevo programa cuando se está diseñando algún nuevo programa cuando se está revisando cuando se están haciendo ajustes y eso no es fácil lograr lograr ser un referente es trabajo de muchos años y es muy meritorio y realmente para lograr llegar a ser un referente es porque se tiene todo se tiene o se ha logrado integrar tu cuerpo de conocimientos que se requieren para llegar a ese sitio de lograr ser un referente yo me atrevo a decir que ACOFI en estos momentos es ese referente que en las escuelas de ingeniería del país en Colombia y casi que me atrevo a decir que en otros países en Latinoamérica mira con mucho respeto si vamos a hablar de un currículum de un programa de ingeniería uno mira las publicaciones que tiene ACOFI con todos los trabajos que ha logrado a través del tiempo si vamos a hablar de temas de calidad uno busca también en las publicaciones que ACOFI tiene a través del tiempo con sus reuniones con sus foros sobre todos los planteamientos que han hecho las personas que han trabajado con la asociación y allí seguramente va a encontrar muchas respuestas hablábamos de ese seminario que se hizo una vez de formación de profesores donde se logró tener una cobertura muy pues obviamente la población es muy grande pero yo diría que se logró tener una cobertura realmente interesante para lograr esto una asociación colombiana si vamos a mirar ahora mismo cuando ACOFI empieza a trabajar con la investigación con los doctorados a trabajar con los directores de los programas de doctorado de las ingenierías entonces ya empieza a aparecer otra vertiente muy importante de la educación en los niveles de la educación superior y todo esto lo logramos integrar nos damos cuenta de toda la importancia de ACOFI cómo ha logrado el mismo articular desde diferentes vertientes todo un sistema que permite a las escuelas de ingeniería por decirlo de esa manera acudir a ACOFI cuando requiere trabajar con temas de educación y ingeniería entonces para mí lo más importante es eso es que ACOFI ha logrado articular todas estas diferentes áreas o todos estos diferentes campos de los cuales pues aquí digamos que se tiene una muestra una muestra importante para convertirse en eso en un referente yo lo he visto y cuando yo tengo algunas presentaciones y estamos hablando de programas de ingeniería y cuando estamos hablando de referentes y yo hago la diapositiva de los referentes uno de los que tengo ahí es ACOFI entonces que eso se logre realmente es una clara demostración de todo el trabajo de calidad y ahí sí me atrevo a decirlo de calidad que ha desarrollado la asociación a través de estos años que pues depende de la escala de tiempo con que yo la mire que pudiera parecer en un momento determinado muy corto tiempo en otros pues si lo miráramos con un estudiante nuestro de la universidad diría no pues una pila de años entonces ahí se está mostrando todo ese trabajo que ACOFI que ACOFI ha logrado y que lo ha logrado articular Álvaro hablaba desde los exámenes obviamente si hablamos de calidad estos exámenes de estado que son exámenes externos a las instituciones a los programas de ingeniería son absolutamente valiosos cuando nosotros queremos evaluar temas de calidad en un programa si hablamos de los profesores de la formación de los profesores pues se requiere de manera absoluta de los mismos de las mismas propuestas de que compone un sistema de calidad en la educación de los ingenieros que de esas las tenemos claras desde ACOFI pues estamos hablando de cómo ACOFI pues realmente ha logrado cumplir con su misión creo que todas las instituciones tenemos escrita la misión y es muy interesante verlas ahí escritas pero realmente el punto es quienes realmente logran su misión y yo creo que ACOFI ha logrado realmente su función mediante la articulación de todos estos aspectos que tienen que ver con que con sencillamente educar ingenieros con niveles altos de calidad en Colombia y ha servido también de referente para escuelas de ingeniería en otros países creo que esto con esto yo estaría diciendo la importancia del trabajo que ACOFI ha logrado a través del tiempo muchas gracias ingenier ahora escuchamos lo escuchamos a usted profesor Julio César Calián bueno muchas gracias a ver yo yo rescato de ACOFI muchas cosas desde luego sumado a lo que acaba de decir Amparo ese poder de aglutinar los intereses de la formación pero además ya desde una perspectiva un poco más digamos relacional ACOFI tiene un gran poder de convocatoria digamos que para quienes sabemos cómo es de difícil cómo es de complicado convocar escuchar cifras como las del número de profesores que se vincularon a hacer preguntas para unas pruebas o de quienes participaron en nuestros famosos seminarios o del número varias veces centenario de quienes asisten al encuentro anual eso significa una capacidad de llamar a las personas y de ser atendido pero además de eso ACOFI tiene una digamos me da una enseñanza muy interesante en el sentido de que es una asociación profesional académica digamos no propiamente es académica pura pero tiene una enorme capacidad de relación con el gobierno entonces de esos proyectos que mencionábamos hace un rato los históricamente más llamativos todos fueron una alianza formal absolutamente lógica con el ICSES por ejemplo llamarse o ser llamado por el ministerio de educación para opinar sobre la construcción cuando ha habido posibilidades de reformar la estructura de los de los lineamientos de acreditación y se ha pensado de pronto en tener algo apropiado para ingeniería aquella experiencia de Saapi que mencionó el profesor Álvaro al principio todos esos son elementos que muestran que no es de hoy esa posibilidad de trabajar asociados con el gobierno pero además de eso porque tiene también una capacidad de relación internacional no son muchas las digamos las demostraciones pero son muy importantes justamente menciono una porque tengo por alguna razón histórica incomprensible tengo que ver con ella y es con el hecho de que ACOFI ha estado muy cerca de gestar y de poner en marcha una iniciativa para privilegiar o para facilitar el acceso de mujeres a la formación como ingenieras al desempeño profesional reconocido y a la posibilidad de que desempeñen cargos de dirección y orientación técnica ACOFI hace parte junto con CONFEDY su equivalente argentino ha tomado iniciativas de publicación de temas ha hecho ejercicios de trabajo colaborativo con agremiaciones externas ha sido un interlocutor valioso de la Asociación Iberoamericana de Escuelas de ingeniería de ACIBEI e internamente pues desde luego tiene la capacidad de llegar a las literalmente a las aulas con los exámenes EXIM y también con su posibilidad repito de llamar a la gente a su reunión anual y hay un hecho importante que a mí me parece interesante pues muy interesante en los últimos años ACOFI ha hecho un gran esfuerzo para vincular en su reunión nacional a los jóvenes ha llamado a los estudiantes de ingeniería y los ha ido viendo crecer en cuanto representan no solamente como número sino como aporte a eso y desde luego que eso es de lo más valioso porque siendo una Asociación de Facultades de Ingeniería hizo muy bien en preparar profesores y en trabajar con las generaciones docentes pero lo hace mejor cuando se acerca a los estudiantes cuando les da posibilidades de ver de cerca lo que significa el desarrollo académico en ese sentido esas posibilidades ese poder de convocatoria esa capacidad de trabajar con otros y de producir resultados con otros me parece que es de lo más digamos de lo más grato que tengo como experiencia de haber trabajado con ACOFI siempre y por supuesto la relación que tiene con las facultades con las escuelas de ingeniería con las universidades relaciones que se extienden también a lo internacional gracias a la presencia de invitados de conferencistas de muchísimo postín en las reuniones nacionales y además por la presencia que tienen también como colaboradores en documentación y en producción escrita pues creo que hay muchas cosas así de afán de puro afecto recuerdo esa posibilidad de entender ACOFI como un gremio muy activo muy reconocido muy vital y con una enorme capacidad de trabajar siempre pensando en hacer cosas nuevas y de beneficio para la formación de los ingenieros muchas gracias ingeniero Julio César Camión antes de dar la palabra al ingeniero Álvaro Pilla aprovechamos para agradecerle a la ingeniera Amparo Camacho Díaz por su participación en este conversatorio sobre los 45 años de ACOFI por habernos acompañado y haberle dejado tiempo y también compartir su experiencia de relacionamiento con la asociación ahora lo escuchamos a ustedes creo que me queda muy muy complicado añadir algo nuevo y de pronto simplemente tratar de de mostrar un aporte que hizo ACOFI y en su momento tuve la posibilidad de participar que fue la la formación de pares académicos al servicio del CNA en muchas oportunidades logramos logramos aglutinar llamar a profesores tuve la oportunidad de participar en la formación de más o menos 300 pares académicos en todo el país viajamos en varias ciudades del país y es muy grato por ejemplo compartir esas experiencias de personas que formamos y que de pronto fueron compañeros en una visita de acreditación compartiendo parte de lo que es esa exigencia de calidad a la hora de revisar los programas tuve la oportunidad de tener una muy bonita experiencia con Julio César visitando la escuela la escuela almirante Padilla a los programas de ingeniería naval una experiencia muy gratificante creo que también ese aporte no se mencionó pero me parece que es importante el que a COFI logró aglutinar muchos profesores de ingeniería para formarlos como pares académicos cuando se formó al CNA nadie tenía ni idea de qué era ser un par académico y los primeros que trabajamos en ello nos tocó pues ir a ciegas a ver qué era lo que encontráramos como soporte a esos documentos como bien lo mencionaba Julio César documentos muy bellamente escritos en un lenguaje español justificando absolutamente todo lo que uno iba y de pronto lo encontraba en las instituciones pero creo que faltó ese elemento de mencionar probablemente con las nuevas esquemas de acreditación se va a tener que retomar eso de actualizar a los profesores para que hagan la mejor tarea porque de ese cuenta la acreditación no se basa en quién es el coordinador del Consejo Nacional de Acreditación no se basa quiénes son los ocho miembros de ese consejo se basa en la multitud de profesores que van y miran con unos ojos diferentes a las instituciones y lo que tenemos que hacer es mantener ese nivel adecuado de pares que sean bienvenidos a las instituciones y no que sean mal paridos ¿no? Bueno muchísimas gracias a nuestros invitados ustedes que han querido compartir con nosotros con el público que nos acompaña la historia y los momentos históricos de lo que ha sido y de lo que ha hecho nuestra asociación colombiana en facultades de ingeniería muchas gracias cumplir ahora vamos a entrar a nuestra última parte nuestra segunda parte sí, segunda y última parte cumplir 45 años obviamente para una organización representa un trancegar para consolidar ese trabajo y para mantenerse vigente el ingeniero Roberto Carlos Sincapié que es nuestro presidente vamos a ahora compartir con él para que nos cuente de cara a este contexto nacional y mundial ¿cuáles son las áreas en las que ACOPI enfocará su trabajo en el mediano y largo plazo? Bueno muchas gracias Alex Zulma nuevamente muchas gracias a los profesores Julio César Álvaro Pinilla Luis Alberto Amparo que ya se nos retiró realmente para mí es un honor estar aquí presidiendo la ACOPI actualmente como presidente sobre todo ver en todo este diálogo lo que ha sido como recibir esa bandera de lo que ustedes hicieron hace muchos años ¿cierto? el entorno ha cambiado mucho el entorno frente a aquellas épocas en donde había 25 programas de ingeniería mecánica escuchaba yo que mencionaban eso pues ahora hay muchísimos muchísimos más ¿cierto? la cantidad de universidades instituciones universitarias programas que hay hoy en día es una explosión mucho más más alta pues es un honor haber escuchado todas las historias que aquí se tienen y es muy interesante entender como esos tres temas fundamentales en los cuales ACOPI ha venido trabajando y seguirá trabajando que son principalmente el tema del relacionamiento ACOPI en términos de asociación es una entidad altamente relacional ¿cierto? ese relacionamiento con el gobierno con sus propios asociados y con otras entidades por ejemplo ahorita hay una gran actividad a nivel latinoamericano nosotros acabamos ahorita este año de participar en el rally latinoamericano de innovación con estudiantes de diferentes países de latinoamérica les cuento una incidencia nos pasó como en Miss Universo durante unos 20 minutos fuimos los ganadores del rally hasta que finalmente se dieron que no habían contabilizado un país y realmente quedamos de segundo pero era la primera vez que participábamos con estudiantes grupos de estudiantes de ingeniería a nivel latinoamericano y alcanzamos a quedar segundos en este momento entonces ese trabajo de relacionamiento con las misiones que se han hecho en años anteriores ¿cierto? por miembros de ACOPI pues es una de esas grandes prioridades que ACOPI tiene uno de los elementos fundamentales que yo creo que es digamos el principal de todos es el tema de la calidad de los programas ¿cierto? hoy en día pues eso que ustedes mencionaban de cómo hacían sus trabajos en su momento que hoy en día ya es oficial a través de los decretos 1330 y la circular del CESU respecto a cómo evaluar esos resultados de aprendizaje pues ya para todos se nos volvió una realidad ¿cierto? muchas veces ese énfasis que se hacía dentro de los eventos de Cartagena dentro del simposio de assessment que se hace en UNINORTE respecto a la manera de evaluar pues es ya una realidad y en ese tema pues es muy importante la capacidad que tiene ACOPI como lo mencionaba el profesor Julio César de agregación de convocatoria que tiene ACOPI en poder compartir con estas grandes universidades que hay dentro de ACOPI que tienen toda la experiencia y todo el camino ya desarrollado con también aquellas otras universidades que están apenas empezando ¿cierto? y en ese relacionamiento es una gran capacidad que tiene ACOPI en esa convocatoria para que todos podamos ganar de la experiencia de los que ya han caminado es más o menos como se decía anteriormente que uno está parado en hombros de gigantes ¿cierto? toda esa experiencia que se tiene ya en la formación de los ingenieros pues poderla aplicar y finalmente esa gran otra línea principal que tiene ACOPI y seguía voy a detallar un poco más es en el trabajo colaborativo ACOPI pues durante toda su existencia y con mucho más énfasis en los últimos años ha venido trabajando en gran medida primero con otras asociaciones de formación a nivel latinoamericano pero también por ejemplo con asociaciones profesionales la Sociedad Colombiana de Ingenieros la SAI aquí en Antioquia específicamente mucho con los consejos profesionales entonces ese tema colaborativo o eso que hemos venido digamos agrupando las diferentes entidades que tenemos que ver con la ingeniería tanto en la formación en la ejecución de sus profesiones y en la vigilancia de la ingeniería pues es un trabajo muy importante de relación que tiene ACOPI y entre todas ellas se reconoce el liderazgo de ACOPI como esa entidad que permite hacer esa convocatoria nosotros actualmente aquí al 2020 estamos en la mitad de ese plan de desarrollo que se planteó que iba desde el 2015 hasta el 2025 como vamos en toda la mitad pues es el momento de revisar nuestras líneas estratégicas a partir de esa revisión mirar primero cómo estamos frente a lo que digamos planteado que debería ser el énfasis de ACOPI y después de revisarlas pues mirar qué correctivos se tienen que hacer porque ya digamos cuando uno pasa de la mitad ya vamos de salida en este plan de desarrollo pues tenemos que pensar es qué vamos a hacer cuando lleguemos al 2025 ya en esa época seguramente pues yo ya no tendré la presidencia pero sí tenemos que ir preparando el camino para la persona que venga y la tome y que sea un asunto institucional cierto que haya todo ese elemento bueno respecto a lo que ya el consejo directivo hemos venido trabajando en este nuevo periodo del mismo pues vemos ustedes mencionaban ahorita el respeto la consideración cierto ese referente que es ACOPI frente a muchos eso nos define más o menos frente a lo que hoy en día se conoce como los think tanks o los tanques de pensamiento ACOPI es realmente un tanque de pensamiento que yo creo que a todos les ha pasado en muchos en mi universidad pasaba cuando uno pensaba algo como ustedes lo decían de vamos a hacer un nuevo programa en X o Y temática pues lo primero que se pregunta es ¿y qué dice ACOPI? cierto qué es lo que opina ACOPI sobre eso qué es lo que ha generado ACOPI como documentación respecto a eso entonces en ese tema de la convocatoria la capacidad de convocatoria el respeto que tiene ACOPI eso es un intangible que es invaluable frente a lo que hoy en día es lograr hoy en día una institución que tiene 45 años y que ha logrado establecer ese respeto esa consideración y esa capacidad pues es un activo muy valioso que hay que mantener frente a lo que nosotros hemos venido hablando en tema de qué debe hacer como ACOPI en términos de ese tanque de pensamiento pues vienen preguntas muy claras como ¿cuáles van a ser las profesiones en el futuro? si pensamos en un escenario de 2030, 2040 ¿qué es lo que va a haber por allá? cierto hay todo un análisis que se pueda hacer al respecto ahorita ustedes mencionaban el tema de las mujeres en ingeniería les cuento que nosotros hemos venido trabajando sobre el evento ya del 2021 precisamente en la temática de la mujer en ingeniería porque creemos y reconocemos que hay que darle toda esa valoración a la importancia que tiene la mujer dentro del desarrollo de la ingeniería ya nuestras escuelas por ejemplo la mía específicamente ya el 35% de las profesoras son mujeres cierto y tenemos una cantidad mucho más alta de mujeres dentro del grupo de estudiantes yo recuerdo que cuando yo estudié que fue hace mucho menos años que ustedes seguramente en mi carrera había dos mujeres cierto en toda la carrera hoy en día es mucho más la presencia que tenemos de las mujeres allí entonces hay todo un tema no solamente frente al evento o a la importancia de la mujer sino que hay que trabajarlo como un tema de suprema importancia respecto a lo que debe ser esa invitación a que las mujeres participen de programas de ingeniería y desarrollen los puestos directivos e inclusive esa profesión de la ingeniería en su ejecución como ustedes lo mencionaban ahorita también tenemos una inquietud muy grande con el tema de la formación durante esta pandemia y cómo van a ser los ingenieros post pandemia cierto allí tenemos un trabajo que digamos liderar desde ACOPI y es cómo vamos a tomar estos muchachos que han pasado un año y que seguramente durante buena parte del año entrante van a permanecer desde sus casas en formación ahí ya hemos recopilado experiencias que tienen varias universidades frente a cómo han hecho los laboratorios cómo han hecho su experiencia pero entendemos que es una necesidad tener esa convocatoria para mirar cómo es que todos nos hemos desempeñado frente a ese tema y cómo lo vamos a seguir haciendo y qué tenemos que hacer para revisar que esa formación de nuestros estudiantes haya sido la correcta es muy importante que ustedes mencionan ahorita el tema de la ética nosotros hemos venido muy cercanos a los consejos profesionales el año pasado organizamos el segundo congreso internacional de ética de los consejos profesionales ACOFI hizo todo el proceso con ellos y no más hace ¿cuánto fue Luis Alberto? tres semanas dos semanas hicimos todo un evento de un congreso con el COVNIA y con los consejos profesionales frente al tema de la ética sobre todo reconociendo la importancia de ese tema no solamente al nivel del ejercicio profesional como lo hacen los consejos sino en la formación entonces en ese sentido eso es absolutamente importante y lo estamos considerando dentro del trabajo actual que desarrolla ACOFI un punto que ahorita ustedes mencionaban el tema de los estudiantes nosotros vamos inclusive un poco más allá estamos muy preocupados con el tema de las admisiones o de los estudiantes que quieren estudiar estas profesiones técnicas y nos hemos preocupado por el tema del STEM y actualmente consideramos de suprema importancia ACOFI también liderar no solamente el tema de la formación de la ingeniería sino ese tema de motivación de que los estudiantes quieran participar o quieran tomar un programa de ingeniería eso ya había habido esfuerzos por ejemplo Redis la red de programas de ingeniería de sistemas que también trabaja con ACOFI pues ya había hecho ese esfuerzo en términos de yo recuerdo hace unos 10 años en una reunión de Redis hicimos unos videos hicimos un trabajo tratando de que los estudiantes dejaran de tener la percepción de que el ingeniero de sistemas era ese muchacho nerd gordito de papada que estaba todo el día frente a un computador y mostrar que la ingeniería de sistemas era una profesión permítame utilizar la expresión chic es decir como buena que los muchachos de hoy en día dijeran queremos estudiar ingeniería de sistemas queremos estar en esa carrera en ese tema del STEM de lograr que nuestros estudiantes logren desarrollar esos intereses por tener una ingeniería dentro de su futuro profesional es parte de lo que hemos visto que es importante apoyar bueno nosotros venimos trabajando mucho en el tema de capítulos en el tema de no solamente a nivel de profesiones el capítulo de sistemas el capítulo de telecomunicaciones etcétera sino también a nivel de capítulos regionales ya hemos logrado reuniones muy estándares dentro de los decanos por ejemplo ingeniería de Bogotá ya se tienen reuniones también muy periódicas dentro de los decanos de ingeniería de Antioquia los decanos de la costa atlántica también tiene muchas reuniones permanentes pero estamos tratando de extender eso hacia que los decanos de la zona del valle también lo hagan los decanos de Santander y de otras regiones del país todos ellos apoyados desde ACOFI entonces en ese sentido pues se ha logrado fortalecer mucho el trabajo con la asociación pero queremos seguirlo haciendo por ejemplo nosotros antes consideramos en la parte de ACOFI solamente la formación de ingeniería hoy en día tenemos un capítulo de los doctorados nacionales en ingeniería y es de muy alta importancia en el evento de Cartagena ya hemos logrado presentaciones de esas investigaciones en donde se ve no solamente la ingeniería como algo que los va a formar para el ejercicio profesional sino también para ejercicio investigativo entonces ha sido algo supremamente interesante bueno tenemos mucha inquietud de reconocer la base de ACOFI queremos saber hoy en día nuestros asociados qué es lo que piensan qué dificultades tienen cómo están llevando en qué nivel de barco están pasando esta tormenta cómo es el barco que lo está llevando durante esta tormenta entonces vamos a trabajar también sobre eso y finalmente creemos que hemos tenido varios la inquietud de que dentro de esta pandemia es muy importante que logremos como oportunidad esa asociación ese trabajo colaborativo que siempre hemos querido pero que a veces se logra en otras ocasiones no se logra pero que creemos que por ejemplo dentro de lo que todos hemos desarrollado para tratar de superar esa pandemia hay mucho trabajo colaborativo que se puede lograr y allí también son otros proyectos que estamos pensando desde el punto de vista de ACOFI entonces como ustedes lo ven siempre orientado dentro de ese elemento de la calidad dentro de ese elemento del relacionamiento y sobre todo el trabajo del equipo con las diferentes instituciones que conforman la ingeniería del país entonces gracias Alex muchas gracias 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 ingeniero Roberto Carlos por sus palabras y por presentar una perspectiva de ACOFI en el mediano y largo plazo para continuar con este ejercicio de visualizar ACOFI queremos que el ingeniero Luis Alberto González el director ejecutivo de la asociación nos comparta con cuáles actores ACOFI mantendrá ese relacionamiento para ampliar sus objetivos y también para alcanzar sus objetivos emocionales prácticamente están todos mencionados como indicaba el profesor Pinilla ya es difícil decir algo algo diferente algo nuevo pero creo que es importante destacar algunos el profesor hincapié mencionaba los consejos profesionales sin duda yo creo que han sido uno de los aliados fundamentales en este ciclo de trabajo en ACOFI creo que el ejercicio ético de la profesión debe seguir siendo una gran preocupación y más en esta coyuntura que estamos viviendo y sin duda lo que nos espera pospandemia tenemos que seguir siendo promotores de ese ejercicio ético de la ingeniería y sin duda los consejos profesionales tienen una voz muy importante en ese sentido y esta alianza sin duda debe fortalecerse sin duda los gremios de la ingeniería es muy importante contar con ello el profesor Pinilla mencionaba a Cien que ha sido un gran aliado en muchos momentos de la asociación pero igualmente la sociedad colombiana de ingenieros donde ACOFI nació hace 45 años y donde tenemos algún trabajo ya importante desarrollado tenemos un acuerdo de trabajo en varios temas sobre todo en la promoción de los jóvenes en la ingeniería sin duda hay un espacio grande que cultivar y seguir trabajando obviamente las entidades gubernamentales relacionadas con educación el ministerio de educación nacional su dirección de calidad continuar el gran trabajo que venimos haciendo con el consejo nacional de acreditación con todo el tema de resultados de aprendizaje en esa nueva gran propuesta de acreditación sin duda hay bastante que trabajar y con la dirección de calidad y con todo el tema de que se diga esa calidad estamos en un momento importante igual en que alianzas como las que tenemos con la autoridad nacional de licencias ambientales otras que estamos cogiendo con algunas entidades del gobierno son muy importantes para también digamos penetrar la educación en ingeniería en otras entidades e igualmente con las empresas hemos tenido un acercamiento importante con Ecopetrol iniciamos uno con EPM recientemente que esperamos poder fortalecer para poder garantizar que no únicamente hablamos dentro de las facultades sino que esa famosa relación universidad empresa estado realmente se visualiza de forma articulada y aportemos desde las facultades de ingeniería lo que nos corresponde para el crecimiento y desarrollo del país obviamente están las relaciones internacionales yo creo que es algo que no se puede obviar creo que al margen de esta institución que estamos viviendo creo que lo internacional sigue siendo un factor importante y el razonamiento que tenemos con las escuelas de ingeniería de Francia recientemente en los próximos días les anunciaremos el convenio que hemos firmado con un grupo de escuelas francesas del alumno de los consorcios que ya estamos a punto de trabajar o normalmente promoviendo un relacionamiento internacional con Argentina que hubiera mencionado el profesor Cañón creo que es importante seguir manteniendo ese tipo de relaciones pero en beneficio no de la COFI sino de todas las facultades de ingeniería del país en el que se traducran convenios efectivos y cooperación entre las facultades de ingeniería de esos países creo que es parte de los grandes retos yo creo que el profesor hincapié lo mencionaba en ese desarrollo de plan estratégico como en esta fase final de este plan estratégico 2015 2025 que nos impondrá muchas cosas de ratificar algunas que hemos hecho bien otras seguramente habrá que mejorarlas como hace parte de este proceso pero que sin duda deben contribuir a fomentar esa excelencia en las facultades de ingeniería para cerrar dos cositas yo creo que es importante y quiero dejar esta frase me estaba acordando de la historia de la COFI ahí en la pantalla de Zulma y Alex ven un recuerdo del sabio Caldas que está al lado de Alex que fue a los 30 años tenemos la moneda de los 40 años de la COFI yo tengo una publicación muy bonita que ojalá en las bibliotecas universidades la busquen y en las decanaturas y fue a los 35 años porque hubo un apartado en el cual se le pidió a los miembros de ese año en 2010 que eran como alrededor de 90 que escribieran cuál es el futuro de su facultad de ingeniería seguramente algunos lo escribieron muy bien otros no tanto hay una foto muy bonita de cada universidad unas que se ven también por el tema de pincelamiento pero hubo unas que quedaron bastante bien hay unas frases muy interesantes y yo quiero tomarme una de acá del presidente de ACOFI en ese momento el ingeniero Francisco Francisco Rebolledo que dice ponemos ingenieros capaces de proyectar y protagonizar el futuro que Colombia se merece creo que ese es el trabajo que en esos 45 años hemos querido promover es lo que siempre hemos intentado hacer de la mejor forma caminándonos el país si ustedes se acuerdan al profesor Guillermo Pal en el acto de instalación del encuentro ACOFI 2020 mencionaba que esa fue la primera tarea recorrerse del país para mostrar el trabajo y para promover la calidad de la enseñanza de la ingeniería y hoy 45 años después sea de forma virtual sea de forma presencial de todas las formas lo seguimos lo seguimos haciendo entonces muchísimas gracias a todos quiero saltándome otra vez el orden aquí que es Ulma y Alice han sido muy juiciosas ya para antes del cierre el profesor Marcelo Riveros que hace 8 días tuvimos un evento muy bonito con ingeniería química quiero que él quiera mencionar algunas cosas y le pido también creo que el profesor Jaime Sarazar también está conectado que por favor también se repare y pues nos dé pues unas palabras pues de sucesito ya muy cortas porque ya creo que nos hemos excedido un poquito del tiempo pero creo que vale la pena para dejar este documento yo creo que cada quinquenio de ACOFI procuramos dejar un documento histórico esta primera vez que vamos a dejar un documento histórico de forma ya virtual de forma digital de forma de video entonces pues creo que es muy importante cuando a quienes les corresponda en los 50 en los 55 en los 60 años de ACOFI verán pues con gracia con seriedad este trabajo así que pues quiero por favor que pues Marcelo si no me confirma si ya se encuentra disponible pues pues aquí estoy listo profesor Luis no sé si me oyen bien lo oímos perfecto profesor Marcelo muy buenas noches buenas noches un enorme placer un gigantesco abrazo de cumpleaños a esa muy querida institución que se llama ACOFI un poquito de anécdotas voy a tratar de 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 colaborar con el recreo no sin antes recordar que el el lunes pasado me encontré comillas virtualmente con el ingeniero Roberto Incapié en el conversatorio sobre Matilda entonces yo ya me vinculé ya mandé el formulario que ese día me prometieron intentando colaborar con el tema de la mujer en la ingeniería y hace ocho días como nos recordaba Luis Alberto estuvimos en el lanzamiento del libro una mirada a la ingeniería química un proyecto de la red de ingeniería química REDIC y de ACOFI con el consejo profesional yo tengo el primer recuerdo de ACOFI justamente en el año 1975 yo estaba recién entrado de profesor a la universidad nacional en el año 75 yo entré el primero de febrero y recuerdo que mi amigo el decano de esa época también recién llegaba a la decanatura Vladimir Ocamacho Rodríguez que firmó el acta de constitución de ACOFI por la facultad de ingeniería nos comentaba un grupo de amigos sobre ese proyecto que qué opinábamos entonces de alguna manera él nos compartió unos documentos y digamos que desde allí yo comencé a conocer cuál era el proyecto ACOFI pero digamos entré en la en la en la en la en la en la de estos temas pero ya un poco más vinculado en forma a la institución recuerdo cosas como estas en algún momento recuerde Luis Alberto ACOFI fue seleccionado por el ministerio de educación para ayudar a hacer convalidaciones de títulos en el exterior y yo recuerdo que yo fui contratista de ACOFI en la vieja sede allá del Camilo Torres y entonces allá en la salita del segundo piso nos reuníamos y yo hice algunas convalidaciones a través de ese convenio del ministerio de educación luego vino la experiencia famosa de Saapi donde yo estuve pues muy metido a fondo recuerdo que como fase final del proyecto se hizo un piloto en la universidad industrial de Santander en ingeniería química yo estuve con un ingeniero de apellido León mexicano del Instituto Politécnico Nacional y estuvimos en la UIS haciendo esa evaluación y entregamos el informe el famoso Saapi me parece que ahí estuvo involucrada la ingeniera Victoria Beatriz Durán también también recuerdo obviamente con Alvarito Pinilla y con todo este combo el tema de Patricia Martínez allá en la Meroteca que nos reuníamos a las famosas 140 y pico áreas de ingeniería y yo le agregaría al profesor Julio claro inolvidable las anécdotas de la ingeniería capilar tal vez faltó comentar que eran dos énfasis una era en caspa efectivamente caspa 1 y caspa 2 pero ya estaba planeada una especialización en calvicie había otras especializaciones un poco más complicadas que estamos en horario para niños y que no podemos comentar pero también tienen que ver un poquito con la ingeniería capilar que también lo discutíamos muy a fondo con el famoso grupo al que hizo mención el profesor Cañón con los de ingeniería éramos el famoso grupo gay entonces no vayan a pensar mal no era no era que no hubiéramos salido del clóset no el grupo gay famoso en ingeniería era grupo de auto evaluación de ingeniería y éramos uno por cada una de las ingenierías con Jaime Salazar con Ernesto Abril con Fernando Herrera Julio Cañón Jaime Malpica y el suscrito y realmente hicimos un trabajo que después lamentablemente no lo archivaron pero fue una experiencia absolutamente impresionante en estos temas donde nos pusimos un poco al día y si efectivamente fuimos de los primeros que fuimos a parar al CNA cuando comenzaron las acreditaciones de alta calidad y algo final para comentar con todas estas anécdotas sueltas mi cariño mi admiración mi respeto inmenso por ACOFI de alguna manera siempre hemos estado muy pendientes de la asociación la cátedra Garavito cuando se inauguró Luis Alberto nos llevó unos documentos de esas publicaciones hermosas que ustedes han hecho con Carlos Cortés la de Garavito la de Caldas la de Limo de Pombo pero hay algo que me parece muy interesante comentarlo donde son como un denominador Julio Cañón Álvaro Pinilla y es la herencia de esa chispa de ese humor fino bogotano espectacular herencia de Eduardo Silva Eduardo Silva fue mi profesor de física 3 yo fui su alumno por ahí en el año 70 en la nacional y yo recuerdo que las clases de él eran muy amenas precisamente por la manera en que él con ese humor cachaco que luego pues ya lo logramos compartir a través de actividades con Acofi hasta que lamentablemente se nos fue y fue siempre un personaje muy especial con ese mismo tipo de humor como el de Álvaro Pinilla y con el mismo tipo de humor inconfundible e irrepetible de Julio Cañón permítame una anécdota final estamos en una despedida de fin de año en la sala de profesores de la facultad de ingeniería y el profesor Ernesto Abril que era miembro del famoso grupo GAI con unos traguitos fue a salir tipo una de la mañana de la sala de profesores y al salir se cayó al piso y el profesor Cañón que estaba en la reunión con su humor fino imperturbable se voltea y dice es la primera vez que veo que abril cae en diciembre es un recuerdo muy grande una sumatoria de sentimientos muy gratos un agradecimiento grandísimo y como consejo profesional vicepresidente hoy día estoy también encargado de transmitir ese saludo para la asociación colombiana de facultades de ingeniería y reconocer su inmenso gigantesco trabajo en estos 45 años gracias por la oportunidad y un inmenso abrazo para todos gracias ingeniero Marcelo muchísimas gracias muy gracias recibimos hoy el mensaje del consejo profesional de ingeniería química de felicitación por los 45 años a través de su directora la ingeniera Tarly Miranda muchísimas gracias por ese mensaje está en nuestras redes sociales del consejo profesional de ingeniería química ingeniero Jaime Sarazar buenas noches bueno para mí es igualmente un gusto una satisfacción estar aquí compartiendo con ustedes en esas remembranzas de ACOFI y no con tanta cantidad de anécdotas que menciona el profesor Marcelo pero pero de todas maneras muy muy reconocido y con gran complacencia estar aquí con ustedes se nos levantó el profesor Álvaro que le quería decir que lo hemos estado buscando muchos muchos años atrás y querer compartir esos almuerzos espectaculares a los cuales nos invitaban a la Universidad de los Andes lo cual espero que se vuelva a repetir Álvaro espero que que eso sea una un pacto de no no muy lejano pues realmente muy complacido como mencionaba al comienzo creo que hay un punto fundamental la COFI es un es un bastión fundamental en el referente de la calidad de la formación de ingenieros en Colombia y también citar dos elementos que me parecen importantes en 1995 este proyecto de actualización de programas de ingeniería en Colombia fue fundamental como referentes de calidad en las facultades de ingeniería en Colombia el 85% de los estudiantes que en ese momento cursaban estudios de ingeniería tuvieron cobertura en esas áreas de ingeniería y curiosamente el profesor Álvaro fue el relator el que se encargó del libro de ingeniería mecánica el profesor Cañón el libro de ingeniería civil ustedes me podrán decir cuál libro fue un poco más amplio en su contenido que el otro fácilmente el profesor Cañón sin duda alguna obviamente muy ampuloso y muy muy grande en su contenido y obviamente en su en su esencia pero la del profesor Álvaro alarmaba un poco porque era tan sucinto pero tan conciso y preciso que no había más que agregar realmente fueron trabajos espectaculares que realmente fueron referentes y que le deben mucho la calidad de la ingeniería en Colombia profesores y agradecerles aquí también ya que nos acompañan y también esto fue fundamental porque para la salud la salud es muy complicada estamos hablando de 1994 en la cual estábamos básicamente para cambiar de razón social y ese apoyo que el ICFES nos dio con ese proyecto de actualización fue fundamental para continuar y revitalizarnos mucho en esa parte a tal punto era tanta la austeridad que el profesor Eduardo Silva decía que en mi caso yo para contratar alguna cosa y para comprar una bolsa de leche pedirá tres cotizaciones para poder ser un poco económicos y salir un poco de la crisis también una parte que me parece importante a COFI es el fundador de ACIBEI de esta asociación iberoamericana que todavía me soporta un poco en su secretaría ejecutiva a la cual le debo mucho el apoyo que tuve de ACOFI en su momento y que ahora también con alguna intermitencia pero se sigue dando lo cual me parece fundamental y esa parte internacional que el profesor Roberto mencionaba pues creo que estamos dispuestos en ACIBEI para darles todo el brazo y el apoyo que consideren para salir adelante con todos sus proyectos pues no es muy grato estamos en familia realmente y quisiera solamente terminar y decirles que los aprecio mucho que para mí es un hondo satisfacción estar aquí con ustedes y que decía Luis Alberto lo de Francisco José de Caldas la frase que le impartió al colegio militar en 1814 a estos graduandos donde les mencionaba ninguno puede ser grande en una profesión sin amarla amad la vuestra y haced la amar de vuestros conciudadanos para una conducta noble dulce y virtuosa muchas gracias y un fuerte abrazo para todos muchísimas muchísimas gracias un gusto siempre saludarlo en esa parte de comentarios ya para para finalizar mi parte y mi intervención para dar a Alex y a Zulma una cosa que mi vínculo con la COFI que ya ya lleva en primera persona 18 años pues siempre me lo han atribuido por la cercanía que tuve con Eduardo Silva por haber sido su asistente y pues acompañado en su gestión como director ejecutivo pero en el en el fondo fue el profesor Jaime Salazar quien realmente me involucra en la COFI siendo yo estudiante de ingeniería civil en la escuela colombiana de ingeniería en los en los noventas él cuando pues tenía una cercanía personal el compañero de estudios de una de sus hijas él me regalaba me regalaba los libros de la COFI obviamente no tenía ni la más remota idea que era COFI y él me hablaba de la calidad y me hablaba de me contaba pues que en su casa en la familia los libros de de ACIBEY que estaba un viaje a España o Argentina para crear ACIBEY y muchos viernes me acuerdo que íbamos al aeropuerto a recogerlo cuando llegaba de la reunión nacional de de ACOFI y contaba la experiencia de los dos o tres días que tenían de de eventos quince años después me ha correspondido a mí estar en esa en esa en esa labor así que la persona pues que siempre estaré agradecido por acercarme a ACOFI por el primer vínculo que me dio con ACOFI que fue el profesor Jaime Jaime Salazar cierro finalmente indicando que en ese relacionamiento yo creo que hay hay unos actores muy importantes y que vale la pena y que en ACOFI hemos hecho un esfuerzo importante y que queremos acercarlos muchísimo más esto va a la vinculación de las ingenierías desde la mirada militar el profesor Pilla recordaba la famosa visita a la escuela naval hace muchos años de vinculación cuando estaba victoria de capitán el hoy almirante ya retirado Luis Alberto Ordónez de ese trabajo tan interesante y sin duda la investigación y el trabajo que se hacen de las fuerzas militares en Colombia en favor de la ingeniería es impresionante nos ha tocado pues un hincapié de usted que ha estado recientemente ir a la escuela naval y ver ese trabajo que se desarrolló de investigación y de ingeniería junto a la escuela de ingenieros militares junto a la a la a la José María Córdoba en Cali a la escuela militar de aviación en favor de la ingeniería es muy valioso y sin duda tiene mucho que contarnos que ojalá con ellos teníamos una mayor cercanía son miembros nuestros pero obviamente no está cercano el relacionamiento pero creemos que es importante promoverlo Surma, Alice muchísimas gracias gracias ingenieros Alberto y a todos nuestros invitados en esta tarde de hoy para que compartieran sus experiencias sus testimonios sus afecciones sus anécdotas de compartir con la copia en diferentes procesos y momentos de su historia es por esto que nos acercamos y cerramos este conversando sobre los 45 años de acuerdo muchas gracias a todos ustedes a los que nos acompañan también conectados en este momento a las diversas instituciones que hacen parte también de nuestra asociación y obviamente dejarles estos bonitos recuerdos estos instantes que marcan la historia de nuestra asociación y que nos dejan un legado muy importante en la formación de ingenieros en Colombia y que nos dejan